Caracas, 18 de julio, Noticias 24, los fanáticos de Harry Potter quedaron muy sorprendidos cuando J.K. Rowling anunció que Albus Dumbledore, director de Hogwarts y mentor de Harry, era gay. En los libros esto no se mencionaba específicamente, tampoco había nada que lo indicara y muchos fanáticos no supieron cómo reaccionar. Algunos estaban a favor de esta decisión que rompía con los estereotipos y volvía a los libros un poco más incluyentes, pero, obviamente, los trolls empezaron a salir y a criticar. A Rowling alegando que esto lo cambiaba todo, incluyendo la relación entre Harry y Dumbledore, porque hay gente muy enferma en este mundo que quiere encontrarle algo malo a todo. En las primeras películas, las que se centran en Harry, la sexualidad de Dumbledore no es un tema importante, es un hombre mayor que dedica su vida a proteger a sus alumnos, y no tiene tiempo para... Estar buscando pareja, pero en la precuela de Fantastic Beasts and Where To Find Them, Dumbledore es mucho más joven, y tiene mucho estilo, y es probable que el tema de su sexualidad tenga más protagonismo. En esta nueva historia, Jude lo pasa de papá joven a Dumbledore joven, porque él será la versión joven y atractiva de este personaje, y tiene una opinión sobre la sexualidad de su personaje. En entrevista con WWE, lo habló sobre el proyecto, desde cómo se preparó hasta qué opina de su personaje y de su sexualidad, y su opinión le deja la boca cerrada a cualquier hater. Lo comentó que, como con cualquier humano, la sexualidad no necesariamente define a Dumbledore, es multifacético y lo que nos debemos estar preguntando es si el tema de la sexualidad es algo que se va a explorar abiertamente en la historia. Además, pidió que recordáramos que esta es sólo la segunda parte de la historia, todavía queda mucho por ver y explorar, y la sexualidad de Dumbledore apenas comienza a mostrarse en esta historia. Con información de GQ